Youtubers, pues según ellos, ustedes son bots, yo soy bot, todos somos bots. Cualquier grupo de personas que esté en contra de las políticas de López, son falsos. Somos bots, somos falsos. Yo no existo, ustedes tampoco. Estamos viviendo una ilusión. Bien, así que voy a hablar con mis amigos Youtubers y vamos a analizar algo muy sencillo y muy simple. Vamos a hablar de la historia, porque la ley cero es la ley, la acción que va a contener a esta invasión y vamos a poder repeler y sacar a todos los inmigrantes. De lo contrario, el plan 2030 de la ONU se va a cumplir y todos ustedes, mi persona y todos, vamos a ser borrados con una epidemia. Hoy por hoy, esa epidemia que hay de sarampión, está en Estados Unidos, ya tienen en California, ya hay una emergencia. No hablan del ébola que tienen en Texas. Son unos cuantos casos, pero ya hay. Y nos van a borrar porque sobramos. Los mexicanos somos una raza que no le convenimos a los intereses de la ONU, a los intereses de estas empresas multitrillonarias que las representa la ONU. Nos tienen que borrar, nos van a repoblar, de eso va la cosa. Pero para que sea simple, va a ser a través de una epidemia. Nosotros no estamos preparados para esas enfermedades. En la historia, ¿qué fue lo que derrotó realmente? ¿Qué diezmó a la población mexica? ¿Fueron las armas que traían los españoles? No. ¿Fueron las cantidades de pueblos que apoyaban a los extranjeros, a los invasores y derrotaron a los ejércitos mexicas? No, tampoco. Lo que realmente derrotó al pueblo mexica fue a un negro que traían infectado con virula negra. Lo traían los españoles. Y el día que se murió, en esos días, allí en Tenochtitlán, lo aventaron al lago. Ese personaje muerto infectó el lago. Lo que realmente acabó con el pueblo mexica fue la viruela negra. ¿Lo entienden? Eso fue, realmente. ¿Pero qué fue el segundo factor que apoyó a los invasores españoles? El segundo factor, y muy importante, fue que tuvieron el apoyo popular. No fueron tlaxcaltecas solamente. Los totonacas, muchos pueblos mixtecos, zapotecos, de todos lados los apoyaron. A excepción de los pueblos de lo que ahora sería Cholula, Huejocingo. Los pueblos, esos pueblos que son de Puebla, fueron leales a la Federación Mexica. Pero más allá de ellos, todo mundo les daba de comer a los invasores. Les daba agua, les ponían mujeres, les daban donde dormir, los pertrechaban. Por eso fue que lograron su objetivo los españoles. Años después, los franceses, cuando pusieron a Maximiliano, fue lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Quien los apoyó fueron los católicos que había en México. Porque recuerden que Juárez lo que quería era dividir, quitarle a la iglesia, pues todos los bienes que tenían. Que eran los inmobiliarios más grandes de todo México. Tenían el 90% de todas las casas y todo pertenecía a la iglesia. Entonces, el pueblo católico apoyó a los franceses. Por eso fue que lograron llegar a lo que llegaron, pero después, con el tiempo, fueron sacados. Lo que muy poca gente sabe, y es de lo que voy a hablar ahorita, es que en 1862 desembarcó la flota española en Antón Lizardo. Es un lugar, para los que no conocen, que está a unos 20 kilómetros aproximadamente, de lo que es el puerto de Veracruz, de la verdadera cruz. Ahí desembarcaron. Sin embargo, los mexicanos se retiraron de la costa y dejaron todo vacío. Entonces, los españoles mandaban sus partes a España y decían, es que no nos dan comida, no hay apoyo popular, no nos traen agua, no nos traen nada. Y debido a eso, a que nadie les apoyó y nadie les dio nada, decidieron reembarcarse e irse a España. No puedes avanzar en un territorio desconocido con la panza vacía. No puedes avanzar sin agua. Es así de simple. Es por eso que les digo, escúchenme bien, mexicas, la ley cero es la que va a derrotar a estos ejércitos de inmigrantes que vienen a México. Es la ley cero. Pueden tomarlo a broma, como muchos lo han hecho, y yo también lo he hecho, de que cierren las piernas los hombres, cierren las piernas las mujeres. O sea, puede ser mucho cotorreo, pero esa es la realidad. Son casi hombres todos. Si las mujeres no les dan entrada, se van a tener que ir. Si no se les da agua, si no se les da todo lo que piden, se van a tener que ir. Así que los invito a que apliquen la ley cero. Por otro lado, me comentan los youtubers que va a haber una manifestación el 13 de mayo, que hay varias opciones que quieren ellos movilizarse. Me parece bien que todo el mundo se movilice desde su trinchera a como quieran, como les sienta el corazón y les lata para detener la invasión. Está excelente. Sin embargo, tenemos que entender algo. López no ha cambiado su forma de pensar. Va a seguir con el plan 2030. Esta gente de la ONU no está pensando en mañana o pasado. Sus planes pueden llevar décadas. Trabajan con los jóvenes en la mente de las personas. Usan mucho lo que es la ingeniería social. Hace unos días vi unos muchachos que venían de una universidad. Y en la universidad hicieron un simulacro de ONU. Cada uno representaba un país. Y se trataban de poner de acuerdo en cuestiones como si fuera la ONU, de juego. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién le paga a los inmigrantes? ¿Quién está atrás económicamente hablando? Porque miren, fíjense en las fotos. Mucha gente viene con una mochilita en la espalda. Ahora, ¿cómo quieres llegar con una mochilita en la espalda caminando desde Honduras hasta Estados Unidos? Pues porque hay quien te dé agua, quien te dé comida, porque hay mucho soporte. A ver, tú, ponte a caminar a ver si aguantas 40 kilómetros. Entonces, es un enemigo que es trillonario. Que tiene una capacidad económica inmensa. Y sí, pueden afectar a México desde fuera, porque controlan los bancos, porque controlan muchas cosas. Pero lo que no pueden controlar es mi voluntad. No pueden controlar tu voluntad. Y si nuestra voluntad es firme, se aplica la ley cero y se van de aquí. Porque si los aceptamos, lo que viene después es una epidemia. Y tú vas a morir, y tu familia, y yo. Ellos heredarán nuestra tierra. Se quedarán con todo. Gracias. 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 Gracias.